Esta mañana más información de última hora en la zona 6 capitalina, pues es atacado un bus de la ruta 203, dos personas gravemente heridas, el piloto y una pasajera que en estos momentos ya están en el Hospital General San Juan de Dios. Efectivamente ya se encuentra con nosotros Jorge Leal, el encargado de tránsito en esta mañana para poder analizar este tema y por supuesto las repercusiones que tiene en el tránsito vehicular en este lugar. Muy buenos días Jorge, cuéntanos en dónde fue exactamente este ataque armado que sorprendió a todos los guatemaltecos nuevamente con un hecho de violencia. ¿Qué tal Andrea? Muy buenos días, Gadiel y amigos de Todo Noticias, es un placer estar acá con ustedes y esto sucedió sobre la calle Martí y 11 avenida de la zona número 6 con sentido hacia el periférico. Pero va, dará complicaciones de tránsito, la movilidad será bastante lenta de las personas que vienen de la zona 18, así es de que mucha precaución. ¿Qué rutas alternas podrá usted tomar amigo televidente? Usted que está en casa o que piensa salir de esos alrededores puede utilizar la calzada La Paz para salir a zona 9 y también a zona 10 y también hacia la zona número 5. Si confían ustedes amigo televidente en pantalla, pues bomberos voluntarios, es donde pues trasladan a una de las personas en lo del ataque armado, le repito, calle Martí y 11 avenida de la zona 6 frente al mercado de la parroquia. Y esto pues el bus quedó sobre el carril derecho, así es de que la movilidad será lenta. Otra de las rutas alternas que usted podría utilizar sería el ingreso hacia la colonia Las Victorias para luego dirigirse sobre Boulevard La Asunción y buscar su destino. Así es de que mucha precaución, le repetimos lo del ataque armado y estará tráfico lento en la ruta al Atlántico. Y como les repito nuevamente, rutas alternas, calzada La Paz, el ingreso también hacia la colonia de Las Victorias, zona 6 y por supuesto también la décima avenida de la zona número 1, como decíamos, barrio moderno. Estamos hablando que son varios puntos los cuales se están viendo afectados básicamente esta mañana, por decirlo así, todas las mañanas. Este sector de la calle Martí, la parroquia y todo es un punto de muchísima movilización, tanto a pie, tantos peatones como en vehículos y precisamente en este sector es donde sucede este ataque armado que realmente alarmó, preocupó y hizo que todas las personas que estuvieran allí estuvieran en estado de pánico por la lluvia de balas. Sí, en este caso vemos como pues fotos de todo noticias, las imágenes por parte de los bomberos monetarios. Como repito, esto será la movilidad bastante lenta, están en espera, aparte de que ya hay presencia de la Policía Nacional Civil, Gadiel, hay en espera del Ministerio Público, que esperemos que tal vez solo cierren un carril, pero serán ellos los que determinen porque si en un caso cierran los dos carriles, será más adelante aún más caos sobre la ruta a la flanta. A ver, Jorgito, por ejemplo, vamos a mencionar sobre, basándonos en este ataque armado en este lugar, ¿cuánto tiempo puede usted estimar el tiempo en que el tránsito vehicular será detenido en este lugar para poder realizar todos los procesos y las pesquisas correspondientes? Estamos hablando en tiempo para que las personas pues lo tomen en cuenta y si pueden tomar alguna ruta alterna pues desde ya que lo hagan. Sí, aproximadamente ellos se llevan entre dos a tres horas en hacer las diligencias respectivas en este lugar, a veces pues se tardan menos tiempo, pero sí, amigo televidente, tome las precauciones, un aproximado de tiempo, Andréito, también será ya cuando quede libre de la vía a partir de las 10 de la mañana, si no es que más. Esto realmente refleja un tránsito bastante complicado en todo el sector, que de hecho el área es siempre muy complicada, el ingreso a la ciudad de Guatemala por el área del norte. Sí, y como recordemos que la hora de ingreso para muchos trabajadores es, algunos ingresan a las 8 de la mañana, otros ingresan hasta las 9, así es de que las rutas alternas que puedan utilizar ustedes es muy recomendable, amigo televidente, porque esta situación pues traerá repercusiones en cuanto al tránsito vehicular sobre la ruta al Atlántico y estamos en espera también de las autoridades que pues van a hacer su trabajo en este sector y siempre mucha precaución también, amigo televidente, a la hora de conducirse, si usted va a pasar por este sector, no se detenga, mejor si utiliza rutas alternas, pero si lo hace, no tome videos, trate la manera de agilizar su, en este caso su marcha, porque también puede provocar un accidente a la hora de si usted está utilizando su celular, así es de que vamos a estar en espera, también cómo se comporta el tráfico, minuto a minuto, a través de todo noticias. Bueno, gracias Jorge por cada uno de los detalles, esta es la situación del tránsito vehicular, en este lugar en donde sucedió precisamente el ataque armado en contra de un piloto de la ruta 203, cabe mencionar que son dos personas las que se encuentran heridas, como información preliminar que tenemos hasta el momento. Gadiel, estos detalles los estaremos monitoreando minuto a minuto, porque van a surgir nuevos hechos, nuevos detalles, nueva información que por supuesto acá en TN Todo Noticias se la estaremos trasladando. Por supuesto, nuestro equipo periodístico está investigando cada uno de los puntos, hemos estado hablando esta mañana de dos ataques armados, el primero de ellos, este en el sector de la calle Martí, la ruta 203, donde hay dos personas gravemente heridas, estamos hablando que el ataque directo fue al piloto y alcanzó a una de las personas que estaba en la parte de atrás, una de las usuarias que estaba en la parte de atrás, estamos hablando que una señora se encontraba pues muy cerca del piloto cuando fue alcanzada también por esta lluvia de balas, según la información preliminar, fue desde una motocicleta, motocicarios quienes se dieron a la fuga. Y por otro lado, una situación muy similar, solamente que en esta ocasión apuntaba hacia otro grupo, estamos hablando hacia los recolectores de basura. En la zona 5, cuando iniciaba el proceso de trabajo esta mañana, un joven fue atacado a balazos en la zona 5 y también se encuentra gravemente herido. Bueno, esta es la información que tenemos hasta el momento, estaremos como siempre monitoreando para poderse las trasladar, pero Jorge, muchas gracias por cada uno de los detalles, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero enseguida estamos de vuelta con más información para que usted no cambie la sintonía de TN Todo Noticias. Recuerde, somos TN Todo Noticias, llevándole a usted las 24 horas del día la información, lo que sucede en cualquier punto del país. Ya volvemos. Gracias.